El hombre gol del equipo venezolano contra el arquero nacional, Rondón, tiró... ¡Gol de Venezuela! Se lo llevaron, Sabarino al medio... ¡Gol de Venezuela! Torregrosa llegó para anotar en la gran jugada de Geffert, Sabarino por la banda. Síguenos en nuestras redes sociales como arrobaBenesport, en Instagram como arrobaBenesportoficial y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.